Yo voy a preguntar que pasó, que me llamó, que me sorprendió Quería salir conmigo, quería maracar, con esa botánica, por el peccular La vida de arriba, con la que he compado No hice nada, no hice nada, no hice nada No sé cómo le hice, no sé cómo le llamaba No hice nada, no hice nada No ocupé de ti, pero no ocupé de la rama No hice nada, no hice nada Tremenda vida, mi compadra Mujere, müze, mi compadra Automáticamente mi hijo ha señalado Pero yo ya no puedo empezar un poquito y útil Un poquito sus molta, no Si no me llaman en el barrio que me dijeran O reng Halloween, quiero ver A eso de la年 que ni qué da el problema Todo el camino, que el peccular Hace fuego rompiente Mira la vida de todas mis botanas A la Angularul takeaway No sé cómo le dicen, no sé cómo le llamaba Pregunta a la Patricia La Reguladora de la Valla La Reguladora de la Valla ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ahora vamos a llamar a mi mente de regulación Que tiene esa bebida Y yo dispuesto a que la cena A mí me fue de maravillas Hay quien lo diga Y yo no sé lo que pasó La empeculadora no es ella Y el empeculador soy yo No sé cómo decirte, no sé lo que pasó Pero el empeculador soy yo Mami, sacate tu vino, lágrima, disparo por Dios Y el empeculador soy yo Mami, sacate tu vino, lágrima, disparo por Dios Y el empeculador soy yo